hola gente que tal como estan estas volvieron ver en el titulo esto no quiere ser el video mas importante de mi canal vale entonces chicos como dije en el titulo tambien espero que puedan quedarse hasta el final del video vale ya que tambien te voy a explicar unas cuantas cositas y bueno a la final vamos a empezar con el video y bueno chicos si he tenido unos grandes problemas con el canal ok unos asuntos que he tenido con el canal vale no son asuntos legales ni nada tengo todos los derechos de autor y todas las cosas bien sino que es otro problema vale entonces ya he intentado solucionar este problema vale estuvo hablando con un partner el cual ni siquiera mi partner y además de esto me estuvo ayudando mucho en lo que viene a hacer esto pero no hemos encontrado ninguna solución viable ok pero si conseguimos lo que viene a ser la solución que ya estamos en ello vale que yo creo que ya conseguimos una solución pero no es nada seguro pues si esa solución no funciona me voy a tener que ir al canal secundario ok que por supuesto lo van en la descripción de este video y si te puedes pasar y le puedes dar a suscribirse la verdad es que estaría muy pero que muy agradecido con ustedes vale tan solamente es de darle un botón vale suscribirse y ya está ok si tú me sigues en este canal y eres un suscriptor fiel en serio que quieres seguirme pues nada me puedes seguir en el canal secundario estaría muy agradecido y también quiero decirles que si me notan con un poquito sin ánimos es porque lo estoy vale porque no quiero dejar este canal porque es el canal vale que he luchado por ello vale tengo más de 28 mil suscriptores conseguidos por mí y bueno la verdad es que no quiero dejarlo vale también quiero decir que al igual si no consigo solucionar los problemas este no voy a dejar este canal de lado simplemente va a seguir subiendo vídeos pero lo voy a tomar como un canal secundario y pues el el secundario que es ahora va a ser el principal ok entonces simplemente este vídeo tan solamente es para informar de esto vale entonces si se pueden suscribir lo que viene a ser el canal secundario que lo manden en la descripción estaría muy agradecido vale si todos tan solamente se suscriben yo se lo agradecería un montón sé que si se suscriben nunca vamos a llegar lo que viene a ser la cifra que ya tenemos pero si podemos llevar una cifra parecida estaría muy agradecido ok entonces este canal ya tiene dos mil suscriptores vale porque alguna que otra persona se ha suscrito pero al igual como digo espero que ustedes también se puedan suscribir y bueno nada que pues puedan estar en ese canal ok entonces como dije al igual si no logró solucionar los problemas este canal no se va a ir a la mierda no voy a dejar de subir bien sin él solamente que va a seguir vídeos y al igual el el secundario va a ser el principal ok este será como un canal secundario que el igual si voy a subir vídeos porque era mi canal principal y la verdad es que no quiero dejar de subir vídeos vale así que al igual vamos a tener vídeo diario en este canal y pues si no logro solucionar los problemas también van a tener vídeo diario en el canal el secundario vale entonces nada chicos pero que puedan dar su apoyo si me puedes dejar un like y suscribirte el canal secundario yo estaría muy agradecido vale espero que pueda dejar un like en este vídeo y pues que te puedas suscribir el canal secundario vale entre también quería decirles que dentro de nada se me acaban las vacaciones vale entrenar dentro del colegio y vos quería decirle que van a tener siempre los vídeos diarios vale solamente que como ya entrar en colegio pues un poquito más tarde vale pero igual van a tener siempre los vídeos ok entre hecho y con nada si era ya voy a desprimir lo que viene a hacer los vídeos para que me puedan apoyar y muchas gracias por siempre estar ahí y bueno si están suscritos a este canal muchas gracias y bueno hasta la próxima chao